Hay algo muy importante que está empezando a suceder y es que a lo largo desde que inició la cuarentena por esta pandemia ya las personas hemos generado diferentes realidades. Se nota muchísimo por la aceleración del plasma desde el 2012 hasta acá. Por lo tanto, en el 2020 es muy diferente la realidad que vive una persona a la par de la que la vive la otra. Entonces, en un país hay gente que dice la verdad es esta y gente que dice, por ejemplo, no, eso es mentira, la verdad es esta. Y en realidad, la verdad es que cada quien vive la vida, está viviendo esta pandemia, toda esta situación mundial de una forma diferente y tenemos que comprender que no hay una única verdad. Si vos consideras que cada quien lo vive de una forma muy diferente, de acuerdo a cómo vos estés vibrando, pero no ahora en el instante. ¿Cómo lo venís haciendo en estos años anteriores? Todo lo que fuiste develando, todo lo que te fuiste dando cuenta. Bueno, de acuerdo a eso, tu realidad puede llegar a ser muy, muy diferente de lo que está viviendo tu vecino, tu familiar. ¿Sí? No hace falta estar en otro lugar del mundo. Quizás dentro de una misma familia hay diferentes formas de percibir la realidad, tal cual se está viviendo. Entonces, tenemos personas de una misma familia que coincidieron que es toda una tragedia, que estamos en tiempos apocalípticos y tenemos una persona que dice, no, no es para tanto, yo no veo esto. ¿Sí? También tiene mucho que ver el tipo de información, el tipo y la calidad de información que cada uno de nosotros escuchamos y percibimos. No es lo mismo si estás atento a la televisión, ¿sí? A la TV todos los días o si no. ¿Sí? Es muy diferente. O sea, escuchas radio, por ejemplo, es muy diferente la TV que la radio, es muy diferente el tipo de información que te llega. Incluso si estás en contacto con personas más científicas que están al día, más al día con todos los que son las investigaciones científicas, tenés a lo mejor una mirada muy diferente al que mira solamente noticias o al que escucha o al que va simplemente tiene una vida un poco más simple y simplemente escucha lo que se dice en el barrio. Va a cambiar muchísimo la calidad y la información y la cantidad de información que recibas. Cantidad y calidad va a ser algo muy diferente en cada uno de los otros. Entonces, a prestar atención a esta característica cada vez está mucho más asentada y más fuerte y a no permitir que eso nos separe, nos divida de la persona que amamos, de nuestra familia, de ese amigo que ahora ve las cosas desde una perspectiva diferente a mí, tengamos en cuenta que no podemos pelearnos entre nosotros porque así estamos divididos. y si estamos divididos perdemos la fuerza. Un abrazo y ojalá que este mensaje te llegue. Ponelo en práctica. Abrazo.